¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto me da saludar los camaradas, que tengan un buen arranque de semana. Pues aquí llegaron los efectos secundarios, las consecuencias de este viaje de la América para un título forzadón, un título artificial que provoca pues todo tipo de reacciones. Yo particularmente creo que es algo que no está abonando a esta rivalidad que se pretende armar y que no es algo orgánico entre la MLS y la Liga Mexicana. Y entonces el América que tiene la necesidad por el viaje, por la celebración seguramente, que no sé de qué tamaño fue, pero en fin, el fútbol mexicano después de una fecha triple trata de ubicar al bicampeón del fútbol mexicano con toda su capacidad para enfrentar a los Pumas y simplemente no les dio. Por eso el técnico manda pues de alguna manera una alineación alternativa, ¿no? Después mete a Henry Martin, a Zendejas, pero bueno, es un América que tiene que alternar la fuerza, la capacidad y trata de equiparar las cosas frente a un equipo de Pumas que tuvo pues la capacidad física, la dinámica, la personalidad, obviamente el arresto para meter la pierna cuando fue necesario y de esta forma, tomando el gol de la ventaja, pues defenderse, defenderse con todo y obligar a que el América con espacios muy reducidos pudiera toda la segunda parte tener posición territorial y obviamente posesión, pero no con la suficiente creatividad, profundidad, desequilibrio, ni siquiera con los estallos individuales de un Diego Valdés que sigue un poco fuera de su forma ideal. Es una victoria muy importante para Pumas, tres al hilo, los coloca en zona de clasificación directa, no muy convincente su fútbol, pero bueno, esto es de ganar a Puebla, a Xolos y al América, a la América de visita. El América nada más no se acomoda en un estadio, en una cancha que no es suya, que fue del Atlante, que fue de Cruz Azul, en algún momento de los Pumas, partidos alternativos, pero no se siente cómodo allí el equipo, ni tampoco la afición. Triste que no pudieron llenar un estadio de 35 mil Pumas y América, América y Pumas, dos equipos citadinos, esto evidentemente es una inercia, es parte de la tendencia de este abandono que está generando la afición para con la Liga MX, que tendrá que analizarse. No es un partido brillante de Pumas, pero sí juegan prácticos, juegan muy ordenados, juegan coordinados, juegan con esta flema, con esta sangre, con esta alma universitaria y tienen una victoria muy valiosa. El América ha jugado 10 partidos y ha perdido 5. Atención con esto, porque hoy están fuera de zona de play-in. Todo el mundo hemos dicho hace 3, 4 semanas que no tuvieron pretemporada, que empezaron flojos, que sabemos el alcance que tiene el plantel, pero hoy ya de pronto pudiera ser que la ansiedad, la presión, lo rebasen y que no alcancen una situación de liguilla directa. El play-in yo dudo que no estén, pero bueno, hay que poner manotazos en la mesa, hay que hablar fuerte, seguramente Yardín tratará de hacer entender a la directiva que estas circunstancias no son tan fáciles de manejar, pero bueno, ahí está su título de la compadre Scopo, ¿cómo le dicen? De la, este, bueno, ya saben, de todo tipo de adjetivos para tratar de justificar esta victoria contra el Columbus, que venía siendo el verdugo de los equipos mexicanos, ¿no? Contra Monterrey, contra Tigres, logró vencer este equipo, pero en el torneo que importaba, donde Pachuca le gana al Columbus, el América no pudo con el Pachuca, para ir al Mundial de Clubes en el 2025, esa era la gran tarea del América, tomando en cuenta que es el equipo más ganador, y ahora sí que está en problemas porque tampoco se ve que las cosas estén fluyendo en demasía, ¿no? Es, es un torneo complicado para el América en búsqueda del tricampeonato que se ve, se ve lejos, no se ve, no se ve tan sencillo, el Toluca golea, Tigres no puede con el León en casa, pero empata, saca un punto, el Monterrey reacciona contra las Chivas, hablando de los plateles más importantes, el Cruz Azul está ya realmente en una zona difícil de alcanzar para el América, o sea, el América no será líder de la competencia, eso está prácticamente definido en la matemática. A ver qué pasa, pero bueno, es una victoria que ni Baños, ni González Iñárritu, ni tampoco Yardine habían calculado, ¿no? Dijeron, vamos, le ganamos a Columbus, como sea, fue en penaltis, regresamos y quizá el presupuesto es no perdemos contra Pumas y de ahí, bueno, pues vamos simplemente respirando para seguir avanzando, pero no, el América se atascó en la Ciudad de los Deportes como local, con un fútbol muy espeso, sin ninguna idea realmente, con simplemente los propósitos individuales y bueno, Pumas con colocarse atrás lo resolvió. Buenas intervenciones de Julio González, pero también hay un par de malagón, así es que no se puede decir tampoco que el América, a pesar de su posesión y de estar dominando el campo, tuviera realmente la claridad para condicionar el partido, o sea, no es que Pumas se salvó de milagro, ¿no? En realidad lo controló con mucha facilidad. Denle like, toquen la campanita, suscríbanse al canal, muchas gracias, cambio y fuera, buena noche de domingo, difícil, difícil para los americanistas mañana asimilar después de perder contra Cruz Azul y contra Pumas, le ganaron a Chivas, pero no haciendo las cosas brillantemente, tienen siempre, digamos, este tema que presumir, ¿no? Que de los clásicos ganan todos, pues esta vez ya perdieron dos de los tres. Los leo, todas sus opiniones son bienvenidas, ¿qué tendría que cambiar en la América? ¿Qué sugieren? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Y bueno, por supuesto, ahí están los Pumas de lema, ¿eh? Que todo mundo los hemos cuestionado, si no es un fútbol muy brillante, pero ahí está la capacidad para golpear y después defenderse correctamente y lograr los resultados. Les mando un abrazo, gracias. Gracias.